La Federación de Estudiantes Universitarios realizan un paro simbólico de actividades estudiantiles durante 15 minutos en centros universitarios y preparatorias de la Universidad de Guadalajara por la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, uno de ellos estudiante de esta casa de estudios. Las y los estudiantes de la preparatoria de Jalisco dieron pase de lista por los cinco jóvenes de la región norte del patio cívico y guardaron un minuto de silencio. La presidenta de Estudiantes de la preparatoria de Jalisco turno matutino, Nadia Miroslava Flores Coronado, mostró su preocupación porque la juventud sea la principal víctima de la violencia. Nos preocupa muchísimo ya que ahora tenemos el miedo de salir de nuestras casas y no regresar, que nuestras familias estén más al pendiente y a ninguno de nosotros ya nos gusta salir por esta situación. Ahorita lo que estamos realizando es el hecho de que hicimos algunos carteles de que queremos justicia, que nos faltan cinco y todavía más. Entre las acciones que analizan realizarlas y los estudiantes de la preparatoria de Jalisco, mencionó Miroslava Flores es acudir a la Secretaría General de Gobierno Estatal para reforzar la vigilancia de los alrededores del espacio educativo universitario. La verdad es que aquí dentro de la prepa, yo a lo que he vivido lo que es la violencia, sí está muy grave, ya la estamos erradicando con lo que es esta, con nosotros. Yo como presidenta me estoy comprometiendo ya que yo fui víctima de acoso y hostigamiento. Sí, fue dentro de la preparatoria. ¿Y afuera? Afuera de la preparatoria también hemos tenido casos de que los asaltan, las están acosando, las personas a los alrededores. Una chica ya no puede estar con una falda porque piensan que es una invitación a que le empiecen a faltar al respeto. Y un muchacho tampoco puede andar solo porque también sufren de acoso y hostigamiento y lo sabemos. Aquí afuera de la preparatoria, de las instalaciones, sí hay algunas ocasiones en las que los hemos visto, pero no es como que estén muy involucrados. En el turno matutino de la preparatoria de Jalisco hay cerca de 1.500 alumnas y alumnos. Una representación de cada salón de clases se concentró en el patio cívico para exigir justicia, mientras que en los salones el tema de violencia, delincuencia y medidas de prevención fueron algunos temas abordados con las y los maestros del nivel medio superior. El paro cívico en la comunidad de estudiantes del turno matutino de la preparatoria de Jalisco fue a las 4 de la tarde con la consigna Basta, Queremos Paz. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.